En horas de la mañana se produjo un derrumbe en la mampostería de la construcción que se está realizando en el colegio Lasalle Jobson. Sin lamentar gente accidentada y para ordenar la circulación en el colegio, desde la dirección se determinó suspender las clases hasta el lunes 17. Recordamos que el colegio está construyendo su tercer piso, que será destinado a los alumnos de la secundaria. Como sabrá la Sociedad Santa Fecina, nosotros este año empezamos a plasmar un sueño que veníamos teniendo hace muchísimos años, que es la construcción de una ala nueva del secundario para poder brindar más servicios. Si bien sabíamos que iba a ser un año difícil, porque todos sabemos lo que es construir con los imponderables que te pueden pasar en una construcción, lo que nos ocurrió hoy es que se ha desprendido, por lo que informaron la parte técnica, un pedazo de mampostería externo donde estaban trabajando. Igualmente nosotros, que es una tranquilidad que le quiero llevar a las familias, nosotros vamos siguiendo paso a paso todas las cuestiones que va haciendo la empresa y que nos va comunicando y vamos adoptando las medidas necesarias de seguridad internamente en la escuela. Todo ese lugar estaba vallado, no podía haber tránsito de gente porque sabíamos que estaban interviniendo, entonces por eso también gracias a Dios no ocurrió nada que tengamos que lamentar. Y esa es la tranquilidad que le quiero transmitir a las familias, que nosotros estamos todo el día con todos los detalles, sabiendo que va a ser un año difícil con esta cuestión de obra, como cualquier obra que hemos transitado, alguno de nosotros que sabemos que tiene sus cosas, pero esa tranquilidad de decirles que estamos cuidando a los chicos. Esto fue un imponderable, ¿sí? Cuidado por nosotros internamente, gracias a Dios. Hemos, después de tener unas reuniones con los técnicos, por eso también hemos demorado en salir a hablar, en salir a explicarle a las familias, las familias yo entiendo que hay mucha ansiedad, pero también las familias, el mensaje que les quiero dar es que ellos tienen que estar tranquilos, que nosotros estamos trabajando justamente para poder brindar seguridad a sus hijos y ver las acciones y medidas a tomar. Si nosotros tendríamos que salir a dar explicaciones en el mismo momento que están pasando las cosas, no podríamos actuar. Y como nos caracteriza a nosotros, es primero vamos a actuar y después vamos a dar las respuestas que necesitamos dar. En un ratito ya está saliendo un comunicado a las familias donde estamos explicando esto y las decisiones que tomamos. Por dos días vamos a suspender las clases, porque justamente la empresa que está a cargo de la construcción tiene que ordenar toda esa cuestión de lo que se ha caído y se nos cortaron los cables de internet. Entonces, bueno, nos tomamos estos dos días para dejar la escuela nuevamente en condiciones y poder el lunes abrir la escuela a los niños. Y también la otra decisión que he tomado es suspender por ahora la obra hasta reevaluar todos los pasos que vamos a seguir luego de acá. Así que, bueno, llevarles tranquilidad que estamos desde nuestra parte, de nuestra institución. Estamos haciendo todo, todo, todo lo que está a nuestro alcance para poder brindarle a los chicos lo que se merecen, a las familias también. Y, bueno, pedirles que nos acompañen, así todo, que nos estén pasando estas cosas. Esto va a redundar en el beneficio para los chicos. El año que viene, cuando estemos inaugurando la obra, si Dios quiere, creo que va a ser una alegría inmensa para toda la comunidad lazayana. Y, bueno, sé que tenemos que pasar este año difícil, lo sé, y creo que las familias también lo saben. Así que les pido eso. Paciencia, que nos acompañen, porque va a redundar en el beneficio de todos.